Ya vienen nada más, ya pasan de Santero Caballos, y aquellos muchachos que son chinos, y de Panamá, que son, que son, que son los santos, los santos, los santos de Santero Caballos, los santos de Santero Caballos, tienen nada más, tienen que saludar a Santero Caballos, y si no, es todo, tienen nada más, tan guapo, que es el cantado de la almas, moriendo de Santero Caballos, con la cintura que ya les dije, parece a la misma, esta muchacha, con, bueno, no puedo decir, que está exusta, pero, digo yo, que todos podemos ver, hay, hay, tienen nada más, apoyando a Santero Caballos, porque esa es parte de la tradición, de la, va, va, la danza chusca, de los costales de Santero Caballos, así es de aquí, bueno, aquí está la danza de Santero Caballos, es otro, es otro, es otro, es otro, los costales de Santero Caballos, es otro, todo, también, porque se prepara la danza chusca, que llegan a la banda, por eso es que latimos, a la danza de los costales, para que así, los pocos muchachos se cantaban, pues, estos muchachos, hagan su show, aquí, de esta manera, eso, a ver muchachos, de la danza de los costales, saluden a Santero, porque si no, así vemos, ¿sabe pues? eso, saludemos a Santero, y después se vamos, para que así, la banda renacimiento, eso, eso, saluden a Santero, muchachos, pídanle que la linda que trae esta muchacha, pues crezca bien, y sea la más guapa, usurpe el lugar de su mamá, que en esta ocasión, se pintó el pelo, porque ya está un poco canosa, ¿eh? Así es que se van formando muchachos, porque, ¿ya están listos? A ver, prepárense, fórmense, fórmense, ¿dónde están? Agarren la onda, porque yo no estoy para dirigirlos ahí, ensayamos con ellos, cuando ensayamos, pero, debido a mi, ahora sí que, a quien va a mencionar lo que estamos hablando en esta ocasión, pues, por eso es que no estoy ahí con ellos, vámonos pues, con la primera, con la banda, Renacimiento, Renacimiento, ¡Soy! 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 ¡Gracias! 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 nada más, como a la salida a la mujer, ahí viene pues besó a ver del toro, ¿dónde está el toro? y besó, ahí está bien, ahí está bien el calzado con los brazos de brazos y todos los brazos, muchachos besó a la mujer a la mujer, a la mujer a la mujer, a la mujer a la mujer, a la mujer 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 nos vamos a ver y sal con las piedras y ya está listo en el campeonato a todos ustedes y esto 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.